... Le quitaban los colchones, las sábanas, incluso a algunos les quitaban todas sus tarjetas de identificación, no les dejaban absolutamente nada. Entonces, nos empezamos a mosquear, ¿qué pasa con la policía? ¿por qué está quitando esto? Empezamos a preguntar y fue ya cuando nos enteramos de que esa ordenanza estaba en marcha. Digo, eso no son argumentos, usted me ha dicho que esto es una orden del ayuntamiento, en teoría no le tendría que yo estar pidiendo la orden, usted me la tendría que mostrar. Pues ya te digo, eso a usted no le importa, digo, ¿cómo no me importa? Si yo en realidad soy la persona que están estigmatizándola. No se les ofrecen albergues, alojamientos, pisos, sino se les dice simplemente que se tienen que ir. La pregunta es, ¿dónde? Me dijeron, me pidieron la documentación, me dijeron, oiga, ¿usted por qué se marcha a otro lugar? Digo, oiga, mire, ahí pone Alicante, ¿verdad? ¿Yo por qué tengo que marchar a otro lugar? Están dejando a la gente que no saben dónde ir, porque se mueven a otro sitio, a lo mejor a 150 metros, a 200 metros, y de ahí les echan también, entonces realmente no saben dónde vivir, porque es que ellos viven en la calle. Es quitar la basura y echárselo al vecino, ¿veo? Es así, simple. Los indeseables de la sociedad tratan de coger, molestarte, pero no te dan soluciones. Eso háblenlo con asuntos sociales, digo, oiga, por favor, estoy harto, harto. He hablado con asuntos sociales, y dicen que no hay recursos, que no hay dinero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el balón se lo echan de unos a otros. Durante 15 días estuvieron sin tener ningún tipo de comida, ni de cena, ni de desayuno, porque se cerraron todas las ONGs, y tampoco podían pedir, porque no podían estar en la calle pidiendo. Entonces yo en esos 15 días, sinceramente, no sé cómo se arreglaron, pero nadie les dio de comer, de cenar, ni de desayunar. Usted me dice, recobar tus cosas, márchese, yo me marcho, pero ya tengo que estar en algún lugar. Es obvio, sí. El albergue está cerrado, y no tengo dónde dormir. Tengo que estar en algún sitio y aparte. ¿En qué artículo está el que pone del código para el que está peinado, dormir debajo un punto? Yo creo que en ningún lugar. Bastante tiene uno con que está en la situación del caos que está, como para que encima le pongan obstáculos en todos los sitios. Ya te digo, con poesía. Gracias. 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 Gracias.